Algunas terminales de transporte a nivel nacional han evitado que salgan rutas hacia algunos sectores donde se presentan conflictos frente al paro armado. CNS Noticias habló con el gerente de la terminal de transporte del municipio de Tuluá, quien confirmó que hay rutas con normalidad. Debido al paro armado, la comunidad centro del valle está temorosa de tomar las vías hacia Buenaventura y otros departamentos. Hoy jueves tenemos total tranquilidad y normalidad en la central de transporte de Tuluá. Todos los vehículos, todas las taquillas están abiertas, el funcionamiento está normal, a pesar de que hay amenazas del paro armado, pero en el valle del Cauca la policía de carreteras me ha informado de un parte de tranquilidad, las carteras están libres, no hay bloqueos de ninguna clase. Ayer había un tema con Buenaventura, pero se ha aclarado en el sentido de que el transporte está normal. Las empresas que tienen rutas hacia Buenaventura, hacia el puerto, están normales, simplemente que los usuarios o pasajeros tienen temor de viajar y no hay usuarios o pasajeros para viajar, pero ahí están los vehículos dispuestos para que la gente venga al terminal de Tuluá con total normalidad. Las carreteras hay seguridad por parte del Ejército Nacional y ustedes como televidentes, como usuarios de la vía Buenaventura tengan la tranquilidad que todo está bien. Para las demás rutas, hacia el norte de Colombia, Bogotá, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia, las rutas están normales, la frecuencia está igual como siempre y hacia Cali también está todo bien. De Cali hacia el sur del país, que si ayer se presentaron algunas situaciones, hoy me informa la policía de carreteras que ya está todo normal, para tranquilidad a todos ustedes. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.